en el reto cuatro elementos en avances tenemos el nuevo ciclo de fuego comenzando con los equipos verdes contra celestes y rojos contra azules con bloqueos por un muro de fuego para los azules que pareciera como si hubieran perdido frente a los rojos porque esa sección ya es del reto en la noche mientras que de día están los verdes tomando la delantera cuando otro equipo se queda en la sección de los barriles de fuego cuando vemos a los verdes pasando por la soga desde atrás hay un fuego siendo lanzado y se ve que pasa por el número cuatro como si estuvieran atrás de los verdes con eso yo me confiaría de los verdes ganando al menos en esa sección y que los celestes van contra los azules en la siguiente sección ahora yo no creo que los celestes venzan a los rojos esa sería mi predicción además que vemos a Ina en la cuerda y es bastante habilidosa por supuesto las cosas pueden cambiar y puede ser muy diferente el resultado también vemos a Adi que en medio de su paso por el tubo amarillo se detiene por alguna razón y me hace pensar que tal vez no lo pueda cruzar completamente pues bien que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo en el próximo vídeo